No será el cambio climático ni la Tercera Guerra Mundial. El apocalipsis zombie será el gobierno de coalición. Aznar dice que romperá España, Bankia se desploma, el IBEX cae, la patronal pide un gobierno más práctico, para ellos, y en el círculo de empresarios están consternados, pobrecitos. Alfonso Guerra declara que Podemos es el anticristo antidemocrático y la derecha clama que vienen los rojos y exige gran coalición. Madre mía, qué llorera y qué vergüencita ajena que dan. Solo por eso habría que apoyar a este gobierno progresista, porque si estos lo temen, a la mayoría nos conviene. Les asusta que un partido a la izquierda obligue al socialismo a asumir sus siglas, que hable de laicidad o de república y que ponga límites al capital. Les asusta un 15M en el Consejo de Ministros que frustre la restauración. Por eso Podemos tiene que llegar al poder, por intentar cambiar el régimen. Y por mucho más, por hacer frente a las ultraderechas, al machismo, la xenofobia y el cambio climático, por el diálogo con Cataluña y por la convivencia de la pluralidad de este país. Van a intentar que descarrile desde dentro y desde fuera. Nos fallarán, pero nos fallarían mucho más si no dejamos que lo intenten. Hazte productor. Defiende tu altavoz.